Y claro, hoy ustedes vivieron, pero a lo mejor no pudieron verla. Y si no la vieron, ¿qué les parece recordar la página de automovilismo? En este encuentro deportivo nos encontramos con el auto. En Fórmula 2, en Mendoza, la victoria de Guillermo Maldonado. Ahora Alberto Escaracini va a doler en primera posición. De todas maneras, Guillermo Maldonado, segundo. Dobló Escaracini, tercero, guerra. Y partió con problemas en Uruguayo, Egon Eynoder. Mitad de carrera y atención que se juega allí, en la parte de la olla. Roberto Retaviscaya con el propósito de pasarlo a Alberto Escaracini, que se está defendiendo como puede del ataque del auto número 51. Ahí lo tienen ustedes, las dos unidades que están luchando por la segunda posición. El 27 de Escaracini, el 51 de Roberto Retaviscaya. Allí se aproxima, lo va a superar, es segundo por Retaviscaya. Tercer lugar para Alberto Escaracini. Últimos metros de carrera va a ganar Guillermo Maldonado. Victoria del campeón sudamericano de la Fórmula 2 en tierra mendocina. Ahí se perfila la máquina número uno, entra en la horquilla, va a pisar la recta principal. Se prepara la bandera a cuadros, va a caer victoria de Guillermo Maldonado. Con el Berta Volkswagen, y ahora se aproxima el segundo que es Roberto Retaviscaya. Tercero, Juan Manuel Fangio, que termina precediendo a Guillermo Kislin, que es el cuarto. Gracias. 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 Gracias.